hola y vamos a empezar estamos con netbeams y vamos a ocupar el día de hoy una librería especial para hacer el cálculo de los números entonces para eso tenemos que buscarla así que primera pregunta todos tienen apache 12 con maven o no o sea así ya no me acuerdo simplemente es ver cuando crece un proyecto si ahí aparece java with maven o sea le das aquí o proyecto ya va con maven java application y vamos a buscar su carpeta y le vamos a poner qué número nos quedamos en el 7 07 rca librería para los que siguen teniendo la versión 8.2 dame un segundo déjala busco para mandársela viene con este con java enterprise ese de even no tiene que ser con la parte de apache que salió del que es de creo que es a partir del 10 no que ya empieza a manejar me even ni me acuerdo pero ahorita les paso la librería por el chat para aquellos que no la tengan de todas maneras ahorita voy a poner el nombre de la librería y la podemos buscar pero pues de una vez no se las voy a dejar en el chat para que la descarguen ya entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir aquí donde dice dependencias y vamos a buscarla para eso vamos a entrar a lo siguiente vamos a entrar a este así que les voy a dejar igual en el chat el enlace para los que si tienen maven este es el repositorio de maven aquí es donde podemos buscar las librerías que vayamos a ocupar entonces la que vamos a ocupar es Bonesy Castle y es esta Bonesy Castle vale espera como cual era esta 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 la primerita pero no queremos descargarla quiero que no que nos aparezca todo el lo completo aquí está y espérame hasta para acá que no veo ahora esta es la librería que nosotros vamos a ocupar vamos a buscarla a ver aquí está la licencia aquí donde dice versión aquí 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 y esto es lo que nosotros vamos a poner vale tenemos dos formas para poder agregar la librería primera forma clic derecho agregar dependencia dice identificador del grupo y este es el identificador del grupo luego el artefact el nombre la versión y el tipo ahora un error que cometí ayer es no poner que en lugar de que el tipo sea po sea yar vale porque así nos va a dejar descargarla vale entonces agregamos y nos va a aparecer esto es una duda ahí en la dependencia este es un xml se agrega con todo y etiquetas lo de la dependencia si completo completo ok gracias entonces cuando le damos clic derecho aquí dice instalación manual del artefacto y lo buscamos porque es la librería que les acabo de dar y yo que recuerdo la g en escritorio instalar y ahí te esperas tantito ya está esa es una forma de poderla instalar la otra forma es que aquí donde dice las dependencias ahí cuando nosotros tenemos nuestro proyecto aquí está el pow y esto es lo que se agrega la dependencia estamos de acuerdo este es el mismo código que está acá vale alguna duda o sea nada más de modificamos entonces nada más lo del tipo que sea en yar que sea yar que nos pasó es el artefacto ¿verdad? bueno ¿dudas? ¿dudas? va entonces ¿por qué no se instala como cualquier otra librería? porque esto es diferente RCA librería y ahorita vas a ver por qué ahí se ve sí bien como siempre vamos a ocupar import java.security específicamente vamos a ocupar import java.security spec que es para la generación de llaves import javax.crypto y específicamente vamos a ocupar import javax.crypto spec que es también para la generación de llaves y aparte import javax.crypto interface interface no ahí está y ahora vamos a importar la librería que acabamos de agregar la librería que acabamos de agregar viene por parte de import org punto y ahí aparece Bouncy caso y si se dan cuenta ahí viene la parte matemática ahí viene el x 509 que es lo que vamos a ver la próxima semana que sería la parte de la firma electrónica o firma digital también tiene toda la parte de cripto pero nosotros vamos a agregar de aquí el jce porque vamos a trabajar específicamente con el proveedor de Bouncy Castle Provider y aquí vamos a poner comentario la librería de Bouncy Castle nos sirve para el cálculo de los números de PQN que son grandotes para la generación de llaves públicas y privadas para el algoritmo de RCA solamente aquí tenemos un pequeño problema cuál es el pequeño problema Bouncy Castle no maneja de forma correcta el modo SB cuál es el modo SB era el electronic cipher book o sea el modo a bloques tiene problemas para manejarlo más que nada tiene problemas para manejarlo por el tamaño de la llave que debe de ser de 512 no puede manejar algo más grande pero si puede cifrarlo con algo más grande si entonces si queremos hacerlo de forma correcta hay que realizar ese bloque a mano vale o sea es el único inconveniente que tiene así que vamos a empezar public static void main string args agregamos el trows exception lo primero que tenemos que hacer es añadir el nuevo provider ¿por qué? pues porque simplemente security no tiene ahorita el soporte de bonesy castle así que lo que voy a hacer es security punto agregar el provider ¿de dónde viene? bueno de un nuevo bouncy castle provider ¿vale? entonces con eso ya estamos agregándolo para la generación de las llaves esto sirve para la generación de las llaves entonces south 1 y vamos a empezar por crear las llaves pública y privada ¿va? como vimos el día de ayer para poder crear las llaves públicas y privadas teníamos que hacer el cálculo de p d q d n de fi de e y de d ¿estamos de acuerdo? así que aquí vamos a hacer lo mismo pero un poco más rápido para poder hacer la creación de las llaves tenemos que ocupar a la clase k par generator así que k par generator vamos a hacer un generador de llaves va a ser igual k par generator punto y si se dan cuenta la segunda opción nos dice que podemos agregar la instancia del algoritmo y el proveedor así que vamos a agregar un rsa y vamos a agregar el proveedor que sería un cicazo que es para la generación de las números ahora tenemos que inicializar el tamaño de la llave y ahorita van a ver que es lo que pasa entonces para eso mandamos a nuestro keygen punto que se inicialice y le definimos el tamaño vamos a empezar con un tamaño chiquito 1024 que es el estándar que se maneja hoy en día estamos de acuerdo vamos a hacerlo más pequeño y no hay ningún problema pero recordemos que entre más pequeño menos seguridad y ahora vamos a asignar las llaves pública y privada para eso vamos a ocupar a la clase keypar y vamos a crear las claves de RCA claves RCA va a ser igual entonces de mi generador de llaves keygen punto y que quiero pues que genere las llaves ya que genero las llaves porque ahí es donde se hace el cálculo definimos la llave pública para ello mandamos a llevar a public key y va a ser mi clave pública va a ser igual a clave CRCA punto obtenemos la pública definimos a la llave privada private key clave privada va a ser igual a claves punto get private y aquí ya está hecho el cálculo que hicimos ayer qué les parece no sé qué decir todo lo que estuvimos haciendo ayer de primero p luego esto luego lo otro luego aquello luego verifique aquí luego mételo acá ahí está vale 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 que mucho trauma sí qué genial ya que tenemos las llaves ahora south 2 vamos a introducir el texto plano a cifrar y ahorita va a ser de máximo 64 caracteres porque máximo 64 caracteres por el bloque estamos de acuerdo sí entonces para ello vamos a necesitar almacenar el texto en un arreglo de bytes así que mando byte que va a ser mi buffer plano va a ser igual voy a crear un método leer línea que viene por parte de system punto in vale que que me cree el método qué es lo que va a ser este método literalmente va a ser que empecemos a leer los bloques entonces en lugar de private ahorita public vamos a leer la línea sí y vamos a meterle aquí un throws y o exception es para lo que decía de que el bouncy fallaba los bloques porque no puede detectar el bloque entonces vamos a decirle que tengamos un byte que va a ser un buffer uno que va a ser igual a un nuevo byte y aquí definimos el tamaño como siempre y vamos a ir de mil bits en mil bits un entero igual con cero para iterar el tamaño del bloque y vamos a tener un byte que va a ser para donde vamos a almacenar los caracteres le vamos a decir que los caracteres van a ser igual a los bytes para convertirlo de todo lo que venga de la entrada de la línea de lectura estamos de acuerdo vamos a leer carácter por carácter entonces cambió el tema de byte mientras que bueno mientras esos caracteres sean diferentes del salto del salto de línea cuando detecte el salto de línea órale empieza a leer todo y no nos excedamos del tamaño ¿de cuánto es el tamaño? de mil estamos de acuerdo sí entonces mientras los va leyendo entonces mi buffer uno del iterador y va a ser igual a C que son los caracteres por lo tanto C va a ser igual a los bytes que vienen por parte ¿de quién? de la lectura incremento el iterador ¿estamos de acuerdo? sí después de ello le vamos a decir que vamos a tener otro byte que va a ser un buffer dos es igual a un nuevo byte de tamaño I y lo vamos a recorrer un entero J igual con cero hasta que J sea menor que I J más más mientras mientras lo vamos leyendo lo vamos a ir cotejando entonces buffer dos respecto de J va a ser igual a buffer uno respecto de J return al buffer dos entonces con eso vamos a darle la lectura al bloque y al seguimiento al bloque de los caracteres que estamos transformando en bytes ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? sí sí uy cuánta emoción ando precisando ahora ya que tenemos eso ahora sí después de haberlo leído pues simplemente ¿qué vamos a hacer? pues vamos a cifrar ¿estamos de acuerdo? para poder cifrar mandamos a llamar a cifre que es mi cifrado va a ser igual a cifre punto getinstance y le vamos a decir que va a ser del algoritmo RCA con bouncycaso ¿vale? porque una cosa son las llaves y otra es el algoritmo entonces vamos a traer lo mismo ya que tenemos la instancia pues vamos a cifrar para eso ¿qué hago? simplemente mi cifrado va a ser igual digo perdón va a ser punto lo inicializamos donde vamos a pasar ¿qué es lo que vamos a hacer? que viene por parte de cifre punto que encripte y lo haga con la clave pública ¿estamos de acuerdo? porque vamos a meterle aquí ciframos con pública ¿estamos de acuerdo? y vamos a ver qué es lo que nos muestra entonces vamos a meter un south donde diga tres ciframos con clave pública así que aquí vamos a traer al byte que va a ser mi buffer cifrado que va a ser igual y mando llamar a mi cifrado punto do final y aquí ¿a quién voy a meter? al buffer plano ¿estamos de acuerdo? porque ya le dimos toda la operación de cómo los va a arreglar es el buffer que tiene el texto ¿no? así es ¿estamos de acuerdo? south y vamos a ver el texto cifrado dos puntos y mandamos imprimirlo ¿cómo lo vamos a imprimir? con un método mostrar bytes y mostrar bytes va a traer a quién al buffer cifrado créame el método créanme todo ¿qué es lo que debe de tener este método? otra vez en lugar de privado público y en lugar de que diga que trae un buffer cifrado simplemente va a traer un buffer ¿vale? ¿por qué? porque lo que quiero es que me escriba ¿estamos de acuerdo? entonces system.out.write ¿qué quiero que me escriba? pues me debe de escribir lo que viene del buffer desde cero hasta el tamaño del buffer ¿por qué? porque aquí lo que estamos trayendo ¿qué es? el binario ¿sí o no? sí recordemos que aquí no tiene formato el texto así que es binario estamos de acuerdo aparecería igual que cuando hicimos lo de el 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 cuando todavía no le dábamos ¿qué? formato entonces quiero que vean cómo se ve sin el formato ahorita ¿vale? sí así que sigamos vamos a meter un salto de línea ¿y qué es lo que vamos a hacer ahora? descifrar con clave privada ¿estamos de acuerdo? entonces otra vez primero mando a llamar a mi cifrado punto init cifre punto de crip con clave privada ¿estamos de acuerdo? south cuatro desciframos con clave privada para descifrar ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? simplemente vamos a tener otro buffer byte buffer descifrado va a ser igual ¿a quién? a mi cifrado punto do final que viene por parte de quién? del buffer cifrado ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? sí como como ya lo estoy viendo south texto descifrado igual no trae formato mostrar bytes del buffer descifrado ¿estamos de acuerdo? y un salto de línea ¿estamos de acuerdo? ¿por qué el buffer descifrado no se le pone en formato? ¿por qué no ponemos el formato? ahorita al revés volteado ¿qué hacemos? ciframos con privada así que me voy a chutar a copiar ¿qué? todo esto nada más que el lugar de clave pública privada aquí sería 5 privada ¿estamos de acuerdo? y desciframos con pública 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 ¿estamos de acuerdo? sí esto es lo único que cambia recordemos que con una cifra con la otra descifra ¿estamos de acuerdo? sí ahí está si se dan cuenta no se tardó casi nada en generar la llave ¿sí o no? sí cambia una vez un patito y ahí está ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? Tengo una pregunta sobre eso O sea, si yo copio ese texto O sea, supongamos que descifrar y cifrar Serían procesos separados Si yo copio ese texto y lo intento descifrar ¿Sí podría o no porque no tiene un formato? No, porque no tiene un formato No sabes qué formato tiene Ah, vale Entonces tardarías más en buscar Qué tipo de formato es Ahora supongamos que supieras Qué formato es Recordemos cuál es el problema de esto La llave La llave Ven cuánto ¿Cuál es más grande? ¿La pública o la privada? La privada ¿Seguro? La pública es más grande Porque es de tres renglones La otra es de dos Y es por el formato que trae ¿Estamos de acuerdo? Ahora vean Al doble Y Ahorita es donde se pone interesante Mi maquinita está Normal Ni caliente ni fría Está normal ¿Va? ¿Va a despegar? No, todavía no Vean también No tardó nada ¿Estamos de acuerdo? Sí Gatito ¿Ya vieron? Sí Y aquí está la privada Y aquí sí es más grande La privada ¿Estamos de acuerdo? Y ahora aquí es donde El por qué no ocupamos RCA Para cifrar En base de datos Cuatro mil Noventa y seis ¿Estamos de acuerdo? El doble De lo doble Ahí un ratito Ya se tardó Un poco más que antes Pero ahorita lo va a lograr Y ahí está Ya lo logró Había una vez Un patito ¿Ya vieron el tamaño? Sí Y esto Claro que lo han visto Y ahorita les voy a enseñar ¿En dónde? Sobre todo Si están de metiches Con sus papás Lo han visto Porque sus papás Tienen esto Es la firma digital Así es Y ahora Aquí es donde ya Mi maquinita Se va a poner Pero bien calientita ¿Qué serían? Ocho mil ciento ¿Qué? Noventa y dos ¿No? Sí Y aquí nada más Se siente como empieza Ahí a calentarse Y ojo ¿Eh? Esto es jugar A ver Dónde explota La compu ¿Qué me cuentan? Ahí está Así que Había Una vez Un gatito ¿Ya vieron El tamañote? Sí Exactamente Entonces Aquí es donde pueden jugar A ver hasta dónde Aguanta mi computadora Para generar los números Ya la siguiente Ya no la meto yo Ya se muere la mía Pero pues eso ya sería Pasarlo de lado Al servidor ¿No? No Porque tú crees Que el servidor Va a estar aguantando Cifrar Textos De este tamaño Ay te tardaste Ya le cambié Es por eso Que esto Del algoritmo De RCA Se ocupa Únicamente Con los números Con la parte De firma digital Sí Es exactamente Por eso Exacto Llegó al 53% Métele otro más Vas a ver Cómo empieza a incrementarse O se muere Ahí en la En la escuela Con las Computadoras De la escuela Con los 4.000 Se moría En algunas Entonces ¿Qué procesadores Tienen los equipos De la escuela Profe? Ay ya ni me acuerdo Ya después Es cuando nos hicieron El cambio De las compus Así que ya ahorita Ya deben de aguantar El tamaño Que ponemos ahí Es el número De bits Que puedes cifrar Con eso Ajá Pero nosotros Nomás ponemos 64 Pero el chiste Es que se prepare Para Para más Las de la escuela Son 45 creo Pero de qué generación Ah llegó Llegó al 92 Ya está Ya Ahí ya empieza A morir Sí Más o menos Así Dudas Esto depende Más del procesador Profesor Y aquí está Lo que les decía Esto es una fiel Estamos de acuerdo Y el requerimiento Es una fiel Lo que vamos a hacer La siguiente semana Aquí está ¿Por qué enseño esto? Porque ya está caduca Y esto Grábenselo Las fiel Son únicas Aquí en México Legalmente Solo tú Cuando seas mayor De edad Y vayas al señor Y le digas Hola señor Me vengo a dar De alta Y necesito Sacar mi fiel Para que me den Mi título profesional O el título De batiz Y te van a decir Sí, claro que sí Pero lee esto Y no lo van a leer Pero ahí dice Que esto Estas cosas Que no tienen Significado Esta es tu firma Electrónica Esto es para Poder autenticar Que tú eres tú Para cualquier Tipo de transacción Que tenga que ver Con un ámbito legal Entonces Esto dice Que tú eres tú Entonces Si por alguna Extraña razón Tú la llegas a perder Tienes que luego Luego dar Aviso De que la cancelen Porque cualquier Movimiento Que se haga Con tu fiel Tú eres el único Responsable De ese movimiento Si tú se la das A un contador Para que lleve Tu contabilidad También el apartado Dice que esto Es intransferible Aunque tú Se la hayas dado Cualquier movimiento Está registrado A tu nombre Entonces Si el contador Hace un desvío De fondos Con tu fiel Pues el contador No se va a la cárcel El que se va a la cárcel Eres tú Hay algo Que no me queda claro Que si hay caracteres Sin formato O sea que No reconoce ¿Cómo se sabe Que es Ese carácter O Acuérdate que está A nivel Dinario Y lo podemos Reconocer Por lenguaje Máquina Tú no lo puedes Reconocer Porque Pues tú no eres Máquina O sea Enseñarlo No es en sí Tan grave Porque no hay Quien Pueda Traducirlo En realidad Si te das cuenta Ahí viene mi nombre Un poco sí Aquí Pero lo demás No Estamos de acuerdo Entonces tú puedes Crear un programa Donde te reconozca Ciertos patrones Y lo puedes Meter como si fuera La tuya Y por si digo Esta pues ya Esta caduca Me da igual ¿Vale? Vale ¿Dudas? ¿No hay dudas? Entonces digan Adiós 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 Adiós